Mi vida Busques más Al ser tuya mi alma cambió Y en mi vientre el infierno estalló Un oscuro secreto nos une Y me quiebra la vida en luz Con fantasmas que giran y giran A mi alrededor Te amo Y debo Ha dado la verdad Tengo prohibido amar Te amo Y este amor Que nos unió Se nos ocultó en las manos No digas nada Por quererte así Debo irme Debo irme Adiós Mi amor No preguntes más El destino ya nos condenó No podemos jugar al amor Un oscuro secreto nos une Y me quiebra la vida en luz Con fantasmas que giran y giran A mi alrededor A mi alrededor Entre las manos Entre las manos Entre las manos ¡Gracias! El destino ya nos haoli whit 제품 Podrán